Música Bien señores, tenemos el placer, porque hace tiempo estábamos detrás de él, de tener al doctor Félix Porte. A Félix Porte le agradecemos muchísimo lo siguiente. Siempre ha respondido a las invitaciones nuestras, sobre todo las que le hacía Gracie de la Cruz cuando trabajaba en la tarde online. Y el doctor Félix Porte siempre ha estado aquí en el caso, en uno de los casos más sonados, que es el caso de Figueroa Agosto. Le damos la bienvenida al doctor, abogado, especialista en derecho penal y también dicen que es especialista en derecho constitucional, porque ahora hay que hacer derecho constitucional, todo termina en el Eugenio María de Hoz. En el tribunal, todos los caminos conducen en el Eugenio María de Hoz. Ayer le decíamos a una banquera, una muchacha encargada de lavado de activos, lo que pasa es que los bancos tienen que diagnosticar el origen de todo dinero que llegue en una forma no regular. Y nosotros decíamos que por qué a la mayoría de los expedientes le ponen al final esa coletilla, lavado de activos. ¿Qué es lo que tiene el lavado de activos que amarra al acusado que no ocurre con otras violaciones a diferentes artículos del Código Penal? Miren, lo que pasa es que esa parte del lavado de activos es un populismo penal, en el sentido de que hay una falsa lucha contra el lavado de activos y contra el narcotráfico, porque cuando una persona es acusada de cualquier crimen principal, inmediatamente quieren, o sea, el Estado quiere adueñarse de los bienes de esa persona, aunque hayan sido adquiridos lícitamente. Es una intención de confiscación de bienes. Sí, porque mira qué es lo que pasa, han cambiado la ley de lavado de activos. Al cambiarla, entonces le han dado un porciento al Ministerio Público, lo cual yo entiendo que es un aspecto inconstitucional de la ley, porque tú no puedes ser juez, persecutor y parte interesada, porque si yo como fiscal le estoy persiguiendo a ti por robo, pero después me dicen a mí, bueno, si usted logra confiscar X cantidad de dinero, le vamos a dar un porcentaje. Entonces ya ahí yo estoy pensando en lavado de activos. Bien. Entonces esa es una situación que yo entiendo que ha empañado nuestra justicia cuando se le ha dado ese porcentaje al Ministerio Público de una forma directa en cuanto a los bienes incautados. Bien, doctor, yo quiero pedirle excusa por esta pregunta que le voy a hacer, porque quizás me pase un poquito, pero usted hace muy elegante con nosotros y yo no le debería hacer, pero el público posiblemente lo piense. Si nosotros comparamos al doctor Portes de hoy con el primer Portes que hablamos hace dos o tres años cuando comenzó el proceso, hemos visto una superación, como que usted en el ejercicio profesional se ha enriquecido académicamente y no es el mismo Félix Portes. Todos tenemos una razón por la que estudiamos una carrera. Yo particularmente recuerdo en mi niñez al doctor George, al doctor Musa, al doctor El Mudesi, y yo decía, yo quiero ser doctor como ellos. Yo quiero preguntarle, cuando usted decidió regresar al país y hacer... No, yo no decidí, a mí me trajeron. Lo sé, doctor. Sí. Pero no hay que hablar de ellos. No, pero yo dije... Pero usted estudió, ¿usted lo deportaron? Sí, a mí me deportaron. Ok, entonces usted decidió, usted comenzó a estudiar... En la cárcel. Allá. En la cárcel. Y aquí se graduó. Y aquí, entonces, inmediatamente yo llegué aquí, yo llegué un julio del año 1999 y ahí mismo me inscribí, un mes después me inscribí en Lucamayma. Doctor, anteriormente a esos casos de los años 2010, 2008, ¿cuál caso importante usted participó que se pueda mencionar? ¿O usted se destaca en el caso... Yo tuve uno importantísimo que fue yo representando a la señora Sara Pepén. Ese fue uno de los primeros casos míos de trascendencia. Ay, doctor, no mencione eso aquí, que me sacan de Astel. Bueno, yo gané varios litigios de la señora Sara Pepén. Obviamente, después de eso vino Sobeida, vino la esposa de Sobeida, vino la representación de algunos intereses que tenía o que tiene el señor Figueroa Agosto. Después de eso, obviamente, vino Marta Heredia, vino también un caso donde agarraron a unas personas con unos millones de dólares en alta mar. He tenido varios casos importantes y trascendencia nacionalmente. Y estuvo el caso ahora mismo contra de aduanas. Doctor, ¿dónde está el señor... Figueroa Agosto? Él se encuentra en una prisión federal. ¿En Estados Unidos o en Puerto Rico? En Puerto Rico, el estado. ¿En la misma que lo dejaron ir? No, porque recuérdese que en el momento... Está en Oso Blanco. En el momento, no. En el momento que ocurrió esa situación, él estaba cumpliendo una pena estatal. Él ahora se encuentra bajo cargos federales en una prisión federal. ¿Y hay prisiones federales en Puerto Rico? Hay una. Federal. ¿Y usted está seguro de que él está ahí? Bueno, lo que pasa es que yo me comunico con él. ¿Usted puede ir a verlo, eh? No, ahora mismo no puedo ir a ver. No puede porque usted no puede, pero a él se le permiten visitas. Sí, 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 se le permiten visitas de los abogados, los familiares. Doctor, ¿por qué un prisionero de alta seguridad, mírenlo ahí, como Figueroa, en que normalmente le atan las manos y le ponen cadena en los pies, ¿esos federales lo trataron relativamente bien y los tatuajes que él tiene son los mismos que tienen los federales? ¿Era que él era federal o los federales eran narcotraficantes? Bueno, de eso yo no le puedo decir, porque en realidad al señor Figueroa Agosto yo lo conozco después que comienza a representar a la señora Sobeida. O sea, yo nunca lo he visto de manera personal, siempre ha sido por teléfono o por correo. El caso más emblemático suyo no fue el caso de Sobeida. Hubo un caso de un agente que llegaron por Samana en un bote que usted logró soltarlo y que le devuelvan su cuarto. Háblen un poquito de ese caso. Bueno, ese caso agarraron unas personas que venían en una lancha desde Puerto Rico. La versión que yo tengo, que ellos mismos me dicen y me han confesado, es que se le acabó el combustible en el medio del mar, porque uno estaba supuestamente encargado de llenar unos tanques de gasolina, que cuando la persona viaja de Puerto Rico ha saqueado de aquí para allá, aparte del combustible que lleva la lancha dentro del motor, tienen que llevar tanques. Entonces tienen que llevar una cantidad de tanques de combustible. Y se le acabó. No, uno pensó que lo había hecho y había delegado, entonces esa persona no cumplió su responsabilidad, entonces los tanques no alcanzaban. Y entonces llegaron a la mitad de, o sea, casi llegando aquí se le acabó el combustible. ¿Quién lo apresó a ellos? ¿La Marina? La Marina de Guerra. ¿Qué traían ellos? Las acusaciones de la DEA y de inteligencia de Estados Unidos alertaron a la Marina de Guerra. ¿Qué traían ellos, doctor? Bueno, lo que encontraron en el momento fue dólares. ¿No trajeron droga? Lo que apresaron. ¿La acusación era dólares? Dólares. Que venían con una cantidad... ¿Qué usted alegó que lo soltaron, doctor? Lo que yo alegué en el momento fue una ilegalidad de prisión. Porque cuando ellos llegaron, anduvieron con ellos por el país entero, llegaron ahí a Samaná, lo trajeron aquí a la capital, volvieron a llevarlo a Samaná, y en ese interín no vieron a un juez. Entonces la ley establece que dentro de las 48 horas de tú ser detenido debe ser... Fue un procedimiento lo que violaron. Un procedimiento. Doctor Porte, ¿les robaron los cuartos a las autoridades? Ellos me establecen que... Que era más dinero. Sí, se pedieron como 5 millones de dólares. ¿De dólares? De dólares. Es que en Puerto Rico no hay pesos. Ay, que ya no hay pesos. Y no se trae el chelito de allá. Doctor, ¿y cuánto le devolvieron? No, no le devolvieron el dinero. Ellos lograron, o sea, logramos la libertad de ellos, logramos todos. ¿Perdieron el dinero? Y finalmente, sí, el Estado... Doctor, ¿quién lo contrató y quién le pagó a su abogado? A ese grupo. Los familiares de ellos me llamaron. ¿Tenía que ver... Esa gente tenía alguna relación de que le dieron una tarjetita de Feliporte, la gente de Figueroa? No sé, pero fueron relacionados... Yo se lo saco en la loto. No, porque mira que lo que pasa es, por ejemplo, yo he tenido casos importantes que ellos me han contratado porque han oído de mí, me han visto en la televisión, han visto el desenlace de algunos casos. Entonces, yo exactamente no le puedo decir si fue una recomendación de esa parte de la clientela mía o si fue de otra, porque yo defiendo a muchas personas. Doctor Porte, después que pusieron en libertad condicional o cumplida, no sé, ¿cuál es el mecanismo de Sobeida Pérez Morel de libertad? ¿Fue cumplida o una libertad condicional? No, ella está en libertad condicional. Ella ya ahora cumple en mayo. Ya le faltan dos firmas más. La de abril y... Como usted además es el que avala y además la tiene en su hogar. La pregunta es la siguiente. Es que le toma el tiempo completo, cuidado Sobeida. Y usted no puede ejercer otro caso, que no lo he visto sonar últimamente. No, yo tengo un caso muy importante. ¿Cuál es? En Barahona, una persona que fue extraditada, que la acusan de haber mandado a matar a varias personas en Barahona. Entonces, yo he ido varias veces ahora a Madrid y estoy representándola a ella. ¿Qué cosa? ¿A Madrid? A Madrid. A ella la extraditaron de Madrid aquí, bajo una acusación de que ella es supuestamente el autor intelectual de un incendio que se produjo en Neiva. Doctor, el proceso de libertad de Sobeida y el proceso de Figueroa, nosotros hemos hablado mucho y no es verdad que nosotros podemos desperdiciar una experiencia como la suya. Yo le quiero preguntar lo siguiente. Las negociaciones de libertad de Sobeida implica, o sea que es un caso binacional, es decir, que se trató en los dos países. A Figueroa no se le juzgó aquí, a pesar de que hay inclusive sangre en el camino. Y todavía no se le ha juzgado allá. No se le ha juzgado. La pregunta es la siguiente. Él está cumpliendo los 200 años que fue condenado. Él está esperando juicio por dos acusaciones de narcotráfico y de lavado de aquí. ¿Acusaciones adicionales? ¿Acusaciones adicionales? ¿A cuáles? ¿A los 200 años? No. Déjeme, déjeme, yo me pongo a hablar con Cossi, a lo mejor usted me lo corría. Figueroa Agosto estaba preso en una cárcel de Puerto Rico. Estatal cumpliendo 204 años de cárcel por un... Un día, con un papel, lo pusieron en libertad y el hombre apareció en República Dominicana con cédula, licencia, pero no se fue a Pekín, vino a la capital dominicana y se infiltró en los principales grupos económicos, sociales, de mujeres, de muchachitos. Hizo negocios de todo tipo durante muchos años. En un momento lo apresan y lo ponen en libertad. ¿Cómo? Ah, sí, la DNCD. Cuando la DNCD un día lo apresó. Alguien le dijo esa... En la íntima convicción del doctor Feli Portre, ¿usted cree que Figueroa es un doble agente? No, no. No creo eso. ¿Eh? No creo eso. Lo que pasa es que muchas personas no saben que él tiene un IQ de casi más de 165. ¿Un? IQ. Coeficiente intelectual. Coeficiente intelectual. Coeficiente intelectual. Ah, yo es que era un buen marino, pero parece... Un coeficiente intelectual de 165. Sí. ¿Es un genio? Sí. Eso muchas personas no lo saben. Ayer estuve yo comunicándome con él sobre un asunto específico del caso. Y entonces él me estaba haciendo preguntas con relación a qué personas yo había contactado para lograr ese trámite legal. Sí. Y yo le dije, mira, yo te voy a decir la verdad, yo no recuerdo bien, o sea, los nombres de la persona, porque yo me... yo hice esa coordinación legal a través del internet. Y me dice, mira, fue el 13 de agosto del año 2013 que tú hiciste esas gestiones por... Y yo, pero tú, pero tú, ¿y cómo tú tienes eso? Le dije yo. Dice, sí, chequea los correos tuyos del 13 al 14 de agosto. Pero eso no es un IQ, eso es memoria. No, 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 él fue examinado. Una pregunta, ¿cuál es la cifra normal de inteligencia, eh? El coeficiente normal. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cien? ¿Cien? Yo soy 132. A mí no me interesa tú, sino Figueroa. ¿Cienso sesenta y cinco? Bueno, mire, ciento sesenta y cinco tiene el mismo coeficiente intelectual que Mozart, que Beethoven, que Darwin, que Montague, que Diderot, que Hegel, que Thomas Hobbes y que Benjamín, bueno, no, Benjamín Franklin tiene ciento sesenta. Bien, doctor, me dices que, ¿por qué un hombre con IQ tan alto es tan malo? Tú sabes que las personas cometen errores en la vida y yo entiendo que eso. Pero él lo repite, doctor. Yo entiendo que fueron situaciones que yo entiendo que ya él ha entendido diferentes cosas. O sea, por ejemplo, yo estuve muy relacionado en cuanto a la investigación de, o sea, posteriormente, después que ha pasado todo lo que ha pasado, porque recuérdense que ha tratado de buscar un nuevo juicio con el caso de los doscientos y pico de años. Ah, bien. Entonces, en ese caso, yo pude investigar y fue una situación que en realidad no fue así. No fue así. Doctor Porte, cuando usted trató de que se valide el acuerdo para poner a Sobeida en libertad, hubo un escarceo entre fiscal y procurador. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo no recuerdo bien que usted tuvo que luchar mucho y validar mucho. ¿Qué fue? No, lo que pasa es que hay una situación que es como usted ahorita estaba diciendo. Ahorita estaba usted diciendo que a veces hay personas que quieren los cargos para lanzarse políticamente. Entonces, yo entiendo que ahí fue una situación política más que jurídica. Ah, que pesó. Sí, porque entonces Sobeida, la persona que está ligada a Figueroa Agosto, que va a salir, que cómo es posible. Entonces, fuera de que hay una situación jurídica que hay que respetar, entonces se veía cuál sería la percepción de si ella es liberada. Bien, bien. Doctor, al momento de las autoridades establecer un acuerdo con un imputado, ¿cuáles son los mecanismos que dispone para corroborar que las informaciones que inducen a ese acuerdo son correctas? Bueno, después que, o sea, eso aquí normalmente, lamentablemente, aquí no tenemos esa costumbre. Aquí solamente se habla del acuerdo. Pero lo que las autoridades deben hacer es investigar las informaciones, tratar de compararlas con otras informaciones y dependiendo si esas informaciones son productivas, va a depender la cantidad de años que le van a reducir. Por eso es que ustedes ven que, por ejemplo, el caso del Quirino duró tanto tiempo para condenarse. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos lo que se hace es cuando se llega al acuerdo y tú dices, bueno, Julito Jacín hizo esto, fulanito hizo esto. Entonces le dicen, ok, vamos a esperar, vamos a lograr condena en contra de Julito, a ver si es verdad lo que usted está diciendo, vamos a lograr condena en contra de fulano. Y después nosotros vamos a, dependiendo del resultado que nosotros obtengamos con las informaciones que tú nos estás dando, vamos entonces a hacer la recomendación correspondiente a tu sentencia y a tu caso. Entonces eso es lo que pasa allá. Pero aquí lamentablemente con las informaciones que la Fiscalía, la Procuraduría obtuvo en el caso, no ha pasado nada. Y son situaciones que uno como abogado, como defensa, uno lo que quiere es lo mejor para el cliente y ya eso es una situación de Estado, que el Estado Dominicano debe preocuparse y hacer las persecuciones del lugar. ¿Sobre qué base fue el acuerdo si no se confirmó lo que suplió su cliente y lo que suplió Levin y Batista? ¿Sobre qué base no se confirmó? Porque lo que pasa es que tú sabes que yo como abogado no sé si se confirmó o no. Yo lo que sí sé es que hubo un acuerdo y ya eso le competí, son competencias a la Fiscalía a determinar si es verdad o no o investigar, si quieren o no investigar. Lo importante es que fue un acuerdo en base a cooperación y que la cooperación que dieron los clientes míos fueron informaciones y datos reales, porque el mismo acuerdo establecía, bueno, si tú me dices que tal, esa mesa es blanca y después yo descubro que es negra, entonces el acuerdo se cae. Entonces, esa es parte del acuerdo, tú decir la verdad, porque si el investigador descubre que lo que tú has revelado o las revelaciones tuyas son falsas, entonces el acuerdo se cae. Y después de suplir informaciones, ¿qué tiempo tomó suscribir formalmente el acuerdo? Ese acuerdo a mí me tomó como cuatro o cinco meses llegar con el magistrado Mocoso Cegarra, porque eso fue, nosotros discutimos desde el momento, desde el tiempo mínimo de la condena hasta muchos aspectos particulares del acuerdo que tienen que ver con los hijos, que tienen que ver con los bienes y fueron muchos puntos importantísimos del acuerdo. Mocoso Cegarra tiene buena experiencia en negociación. Bueno, quería preguntarle, hay veces que los abogados se aprovechan de debilidad en las investigaciones para beneficiar a sus defendidos, pero se presentan casos en los cuales la autoridad deliberadamente no recaban evidencias tangibles y sustanciosas deliberadamente para que una persona no sea condenada por un contubernio o por cualquier otra cosa. Eso pasa y a veces sacan piezas del expediente cuando hay dinero por medio, eso pasa con regularidad. Es una debilidad que yo entiendo que nosotros como Estado, como Nación, en el sistema de justicia debe superar. Hay unas situaciones que se dan que a veces ustedes ven que fulano se ha acusado de tal cosa, pero lo sueltan, entonces le echan la culpa al juez, cuando el culpable en realidad es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público no puede perseguirte sin pruebas, pero a veces persigue el Ministerio Público a la persona sabiendo que no tiene pruebas por la presión social, por lo que se llama el populismo penal. Eso pasa mucho. Doctor, son muchas preguntas y usted sabe que los abogados, aunque mucha gente piensa que los abogados conocen todo, a veces no conocen todo, conocen lo que el cliente le dice. Así es. Yo lo reconozco. Yo le quiero preguntar, ¿usted recuerda que Figueroa Agosto tenía otro nombre aquí en República Dominicana? Inclusive tenía cédula con ese nombre. Cuando Ramírez Ferreira lo apresa, que lo suelta. ¿Quién fue que logró que lo portían en libertad? No, esa parte ya yo no la conozco, porque yo no la conocía. Número dos. ¿Por qué se fueron tan activos con los principales actores como Figueroa, Sobeyra, etcétera? Y con los relojeritos y los muchachos. Para ocultar las cosas más grandes que habían detrás. Y entonces esos muchachos los... Eso fue un show. Eso fue un circo. Eso fue un circo. Eso fue un circo. De Mary Pelay. No, eso fue un circo, porque las cuestiones graves no eran esas. La primera cuestión grave que nunca nadie ha querido decir es que la persecución de él no era una persecución en contra de él, fue un tumbe que no se pudo lograr y inmediatamente al no poderse lograr y ya ellos en el lugar, con el dinero ahí, ya sabían que el dinero estaba ahí. Entonces de ahí recurrieron a Moscoso Segarra para que consiguieran una orden de allanamiento y entonces hacer todo de manera regular, porque el tumbe no se pudo haber dado. Porque ellos le entraron a tiros. Más de 100 disparos recibió la jipeta donde él andaba ese día y él logró milagrosamente escaparse de ahí, porque no lo fueron a buscar con orden de arresto. Por eso tú ves que no hay una investigación anterior a ese día 4 de septiembre. Bien. Doctor, en el apartamento, en el parqueo del apartamento, se habló de maletas, de tres, de cuatro, de cinco. Dos cosas. ¿Cuántos bultos realmente habían en la jipeta y cuántos se presentaron? Es decir, ¿cuántos se cogieron en el camino? Todo eso lo va a decir Sobeida en su libro que está escribiendo. A su debido tiempo. Porque ella se contradice. Está escribiendo un libro. Yo no sé. Está escribiendo un libro. Está escribiendo un libro Sobeida. Ah, está escribiendo un libro. Soto Hayek, el coronel muerto y el parqueo de Carrefour. ¿Qué relación tienen con el caso de Figueroa Agosto? Hasta ahora las autoridades nunca han dicho que han tenido conexión. O sea, yo desconozco esa parte. O sea, se ha querido siempre... Usted sabe que en el Soto Hayek, ¿verdad? Sí, de la francesa. Pero que se ha querido siempre ligar, pero no ha habido exactamente... Y la muchacha esa que estaba en la silla de ruedas, ¿no es hijastra de él? Madeline. 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 Bernal. Yo creo que sí, que ella es hijastra del... Y el coronel, ¿quién era? El esposo, entiendo yo, de Madeline. Sí, eso es lo que salió en los medios. ¿Él era socio de Figueroa? No, no conozco las relaciones que ellos tenían. ¿Y el parqueo de Carrefour? ¿Usted sabe algo de eso? Porque yo nunca fui abogado de ese caso. O sea, yo conozco de ese caso lo mismo que todo el mundo ha conocido, los medios de comunicación. Porque yo, imagínese, yo con ese caso de Sobeida, ponerme a estar chequeando otros casos que no me competen ni me están pagando. Finalmente, doctor, cuando él sale de la cárcel de Puerto Rico y viene aquí, dicen que además del IQ que tiene, que es muy alto, dicen que es un gran marino, que él es capaz de coger una lancha y viajar a donde le dé la gana. Realmente, cuando él viene aquí, ¿él viene con dinero o viene con los bolsillos vacíos? Yo creo que él tenía algún tipo de capital. Yo entiendo, o sea, la lógica me lleva a entender que él no vino aquí. Y cuando se va por Valle Ibe, que se va, que sale del país y termina en el condado en Puerto Rico comprando cosas, hasta hay cámara con eso. ¿Realmente él fue a Colombia, a Venezuela o a Puerto Rico? No, yo nunca le he preguntado esos andares de él. Nunca he tenido, o sea, nunca le he hecho esa pregunta porque recuerda que uno como abogado, si uno se pone a investigar al cliente, ya uno no viene siendo abogado, no lo que viene siendo. Pero para que sabe que el cuento entero, para saber cuál es el embuste. No, pero usted sabe que yo nunca pregunto porque yo no soy sacerdote, yo no confieso a los clientes. A usted no le interesa mucho. No, a mí lo que me interesa es que me paguen e investigar los documentos. Doctor, ¿o veis de familia suya? No. ¿Tiene el mismo apellido? No, porque yo soy Félix de nombre y ella es Félix de apellido. Y una cosa, ¿ella es pareja todavía de Figueroa o suya? No, de él. De él mía no. ¿Tiene en su casa, doctor? No, porque recuérdate que uno como abogado, uno crea cierto lazo de amistad. Doctor. No, porque lo que pasa es... ¿Usted quiere que le haga un cuento, doctor? Dígame, adelante el cuento. Bueno, un sacerdote hizo una casa parroquial y el obispo fue a... ¿Cómo se llama? A inspeccionar. A inspeccionar. Dice, qué buena casa parroquial. Pero me encontré raro, padre, algo. Dice, qué cosa, obispo. Dice, solamente hay una habitación para el párroco. Dice, sí, mi habitación. Dice, pero... ¿Y la muchacha del servicio dónde duerme? Dice, oh, en mi cuarto. Dice, pero nada más había una cama, padre. ¿Y dónde ella duerme? Dice, en mi cama. Dice, ¿cómo se hace? Dice, o ponemos una tabla y ella duerme de un lado y yo de otro. Dice, y cuando viene la tentación, dice, bueno, obispo, quitamos la tabla. Yo le quiero preguntar, ella es pareja de Figueroa y se comunican. Claro. ¿Cuándo van a unir sus corazones? No, porque ya tú sabes que ella tiene una situación legal aquí que tiene que terminar. Entonces, ya después... Ella está obligada a estar aquí en el país durante... Hasta ahora, hasta mayo. Entonces, ya después que se resuelve esa situación, entonces... ¿Qué tiempo ya tiene que estar en el país bajo chequeo? Hasta mayo, este mayo. Ayer termina ahora, ¿eh? Sí. Y ella ya queda totalmente libre en mayo. Terminó la condicional y terminó la pena. Y puede salir del país. ¿Puede entrar en Estados Unidos? Podría entrar a Estados Unidos si obtiene la visa o a Europa o a cualquier país. Porque ya ella ha cumplido. Entonces, lo que le estaba diciendo ahorita del circo es que esto es un caso de circo. En el sentido de que la situación de la señora Sobeida y la situación de varias jóvenes en el caso es la misma situación de las esposas y novias de los banqueros. Y ellas nunca cayeron presas. Entonces, ¿por qué ellas no cayeron presas y la señora Sobeida y las demás jóvenes en el caso de Figueroa Agosta cayeron presas? O sea, fue una situación política, mediática, de circo y no fue en realidad una persecución en contra de la criminalidad. Muchísimo. Que usted no ha tenido ninguna evasión en las respuestas. Pero yo quiero una experiencia. Usted bregó con Moscoso, como fiscal, con Berenice. Usted tiene una experiencia vivida reciente. ¿Cuál es su impresión de la justicia dominicana? ¿Usted se sentiría cómodo si Moscoso tiene que conocer un caso suyo en la Suprema o algo? Háblenme un poquito de su experiencia. Si yo fuera miembro del PLD, sí. Perdóname. Si yo fuera miembro del PLD, me sentiría cómodísimo. O sea, miembro y una persona alta, con un alto rango en la organización, yo me sentiría muy cómodo con eso. Porque es una situación que todos conocemos. A mí me extraña muchísimo que habiendo cinco jueces en la Cámara Penal, el caso del señor Bautista haya sido seleccionado Moscoso y Franz Soto. En un momento Franz Soto y en un momento Moscoso. Es raro, ¿verdad? Cuando pudo haber sido... Es muy raro, extraño. Cuando pudo haber sido una jueza con la capacidad como Miriam Oiroito, que fue un juez que tiene mucho bagaje jurídico, porque fue juez, comenzó desde abajo. Entonces, llama mucho la atención, pero vamos a hacer lo que dicen los americanos. Entonces, vamos a esperar lo mejor y prepararnos para lo peor. Doctor Feliporte, gracias. Y no se nos pierda tanto. No, estoy siempre a la disposición de ustedes. Te puedo aportar mucho. He estado en Madrid, le dije. Por eso es que no he podido asistir las veces que me han invitado. He estado viajando mucho. Y fue al bar del Chicote, allá en España. No, pues yo he estado yendo a cárceles allá en Madrid. Doctor, gracias. Y conozco las cárceles allá, más que a los bares. Gracias, doctor. Gracias, doctor.